Hola, mi nombre es Dennis Romo, seleccionada nacional durante 13 años, actualmente coordinadora aquí en el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. Era una niña siempre como inquieta, era muy inquieta la verdad, por ende me gustaban todas las disciplinas deportivas, fútbol, basquetbol, voleibol y después conocí balonmano, pero siempre era como muy guerrera, muy perseverante y decía si no me sale algo me tiene que salir y me ponía a practicarlo muchas veces hasta que me saliera. Después se me da la oportunidad de conocer esta hermosa disciplina y pues qué te puedo decir, 13 años dedicados en cuerpo, alma, vida y corazón, 13 en selección nacional, 15 practicando la disciplina en general. De hecho, cuando iniciamos esta cancha que tuve esa hermosa pues no estaba, solamente había una plancha de cemento y dos porterías, era todo lo que teníamos. El deporte es bien simple, mide 40 por 20 su área, tiene una media luna de 6 metros, en esa media luna no pueden pisar, si ustedes pisan el gol no vale, hay otra punteada que es de 9 metros y entonces está a la mitad. Se juega de 7 integrantes, es dos extremos, dos laterales, un centro, un pivo y un portero, es un 7 contra 7. Obviamente el portero tiene que estar en su área, pero también se puede convertir en un jugador más. Este deporte se trata de meter goles obviamente. Tenemos una convocatoria que se está pasando por redes sociales, de hecho tuvimos una rueda de prensa, en esa rueda de prensa ya está la convocatoria, por eso vienen cursos de capacitación y vienen más cosas, porque queremos que haya muchos profesores y que no solamente sea Alejandro al Norte, ni sea la IDEA, que sea sur, este o este, que haya muchos niños en general. ¡Gracias!